Lloramos por cosas que no han pasado todavía Hay gente que llora y dice ¡Ay Dios! No sé si tú me llamaste porque se fue una familia No, no, tú no sabes nada todavía No te pongas a llorar todavía por eso Porque cuando Jesús toca Los planes de esta tierra y de este mundo son interrumpidos Porque el que tocó tiene más poder Alguien tiene que decir a mí Estoy seguro que tenía el corazón dolido El corazón roto, el corazón quebrado No había palabras para darle consuelo a una mujer Y dice Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín Iba con él muchos de sus discípulos Y una gran multitud Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad Y aquí llevaban a enterrar a un difunto ¿Qué dice la Biblia? Hijo único De su madre La cual era viuda Y había con ella mucha gente de la ciudad Y cuando el Señor la vio Se compadeció de ella Y le dijo No llores Y acercándose Tocó el féretro Y los que lo llevaban Se detuvieron Y dijo Joven a ti te digo Levántate Entonces se incorporó El que había muerto Y comenzó a hablar Y lo dio A su madre Y todos tuvieron miedo Y glorificaban a Dios Diciendo Un gran profeta Se ha levantado entre nosotros Y Dios ha visitado A su pueblo Y se extendía la fama De él por toda Judea Y por toda la región De alrededor Los discípulos de Juan Le dieron las nuevas De todo De todas estas cosas Y llamó Juan A todos A todos De sus discípulos Y los envió a Jesús Para preguntarle Eres tú El que había de venir O esperamos a otro Cuando pues los hombres Vieron A él dijeron Le dijeron A Juan el Bautista Nos ha enviado a ti Para preguntarte Eres tú El que había de venir O esperamos a otro En esa misma hora Sanó A muchos De enfermedades Y plagas Y espíritus malos Y a muchos ciegos Le dio la vista Y respondiendo Jesús le dijo Y de hacer saber A Juan Lo que habéis visto Y oíd Los ciegos ven Los cojos andan Los leprosos son limpiados Los sordos oyen Los muertos son resucitados Y a los pobres Es anunciado El evangelio ¿Cuántos dicen Amén esta noche? Puede Sentarse por favor Un momento Y quiero Entrar en esencia Así brevemente El poder Del toque De Jesús Hay momentos En la vida Mi hermano Que Tenemos que enfrentarnos A la realidad Donde nosotros Nos sentimos A veces Sin salida Encuentro Encuentro la historia De esta mujer Que dice la Biblia Que era viuda Y la situación No solo Que era viuda Sino que dice Que era único hijo El cual tenía Eso para mi Es bastante Doloroso Conocer la historia Y darme cuenta De que hay una mujer Acá Que está en una condición Bastante Bastante difícil Pero parece Que su condición No está mejorando En ninguna área No sé Si por alguna razón El esposo La abandonó La dejó Pero no No es que la haya Abandonado Dejado Podríamos decir Que cuando alguien Se va de esta tierra Abandona a la esposa La Biblia dice Que era viuda Se murió Por alguna enfermedad Al no sé Que pasó Algún accidente Pero la idea Es que ella es viuda Y cuando dice La Biblia Que es viuda Uno esperara Que tal vez Aquella mujer Tuviese dos o tres hijos Pero la historia Dice que era Su único hijo Significa algo Que yo quiero Que usted me preste atención Eso significa Que la esperanza De la mujer Estaba basada En su único hijo Al morir Su esposo Ella basa Su esperanza En su único hijo Pero ahora Su única esperanza Va conduciéndose Hacia el cementerio En un ataúl No tendría más Con quien contar En la vida No está su esposo No tiene más hijos Su única esperanza Y el consuelo De su vida Hoy estaba Yéndose frente A sus ojos Nunca más Volvería a verlo Que ahora mismo Su esperanza Se estaba yendo A una tumba Ahora mismo Su esperanza Iba a ser enterrado Para siempre Me está escuchando Su única esperanza Jamás volvería Eso jamás Podría haber Una palabra Para consolar El corazón El corazón Roto De una madre De una madre Con lo que ella Nos contaba Que había un momento Que alguien Estaba visitando Su ciudad Y ese alguien Iba a venir A hacer algo Poderoso Y lo que esa mujer Necesitaba Para que su esperanza Fuera de vuelta Era el toque Era el toque Poderoso Del que estaba Visitando La ciudad ¿Alguien tiene que decir A ver esta noche? Ahora miren De eso es lo que Quiero hablar El poder Del toque De Jesús Hay momentos En la vida Que tú y yo Vamos a sentir Que no tenemos salida Hay momentos Que el diablo Te va a venir A decir Hoy he venido Por tu única Esperanza Pero lo que el diablo No sabe Es que tú y yo Estamos preparados Porque sabemos Que cuando la esperanza Se puede ir Ahí viene El que salió De la tumba Y resucitó Al tercer día Para decirnos Yo Puedo devolver Tu esperanza Que el diablo Te ha robado Aquí hay gente Que ha perdido Esperanza Con sus hijos Aquí hay gente Que ha perdido Esperanza Con su familia Con su padre Con sus hermanos Con su gente De este lugar Hay pastores Que han perdido Esperanza Porque su iglesia Tal vez está muerta Oh pero el padre Dice esta noche He venido A devolverte La esperanza Que un día Aleluya Y esto es poderoso Para mí Porque hay momentos En la vida Mi hermano Y el que no Ha cruzado Un valle Y el que no Ha cruzado Dolor Para mí Entonces Todo por dolor Sabe lo que se siente Cuando la esperanza Se nos está yendo Cuando el consuelo Se nos quita Cuando no hay palabras Para consolar Para consolar tu corazón Quebrado y dolido Pero cuando tú Estás empezando Este proceso Dios que es el hijo De Dios Jesucristo Te está diciendo Esta noche Yo soy tu fortaleza Yo soy tu fortaleza Soy tu esperanza Cuando todo está a punto De irse a una tumba Es porque algo 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 va a suceder Alguien tiene que decir Amén esta noche Y aquí estoy a mano Que voy a entrar El poder de Jesús Hace tres cosas Acá en la historia Hace más de tres cosas Pero yo no quiero Abarcar tiempo Yo solo quiero Hablarte de tres cosas Que hace el toque De Jesús Cuando llega A la ciudad de Naín Y lo primero Que sucede Es que el toque De Jesús Trae consuelo ¿Estás conmigo? Dile al que tienes A tu lado El poder Del toque De Jesús Trae Consuelo Le dijo a la mujer No llores Pero alguien puede decir ¿Cómo que no llores? Se murió mi esposo Hoy va mi única esperanza Hacia la tumba Viene este Jesús A decirme No llores Pero cuando Él te dice No llores Porque Él tiene La palabra poderosa Para darte consuelo A tu corazón Quebrado Roto Porque Él tiene El poder Para despertar Tu esperanza Alguien tiene Que decir Amén Hay gente Mi hermano Que sin duda Alguna Está pasando Un proceso Difícil Tal vez hay cosas En el matrimonio Que uno no puede Tener el control Tal vez la esperanza Se está yendo De alguna madre Acá De alguna esposa De algún padre Tal vez la esperanza Se está yendo De algún hijo Tal vez cree Que ya no hay solución Para su casa Su familia Tal vez algún joven Me está escuchando Tal vez creyendo Que no hay esperanza Para él Que no hay consuelo Porque vive una vida Desdichada en el mundo Aparentemente Los jóvenes Tienen alegría Aparentemente Parece que con las cosas Que hacen en el mundo Parece que todo está bien Pero más sin embargo Su corazón Es desdichado Su corazón Tiene tristeza Su corazón Tiene desconsuelo Pero hay alguien Que ha venido Esta noche Que como cuando Llegó a la ciudad De Naín Está llegando acá A Lucía Alguien tiene que decir Amén Y ese alguien Que llegó a la ciudad De David Está hoy en esta noche Paseándose acá En Lucía Alguien tiene que Adorar su nombre Y entonces Para mí Es difícil Que alguien Un desconocido Venga y me diga No llores Cuando acabo de perder A los seres Que más amo No es fácil Nosotros los cristianos Tenemos La costumbre De que cuando fallece Un familiar De un hermano Llegamos y le decimos Hermano Siento lo que te está pasando No, no Tú no sientes nada El que siente Es el que está perdiendo El que está ahí Mirando el cadáver De su ser querido Ese es el que siente Tú no sientes nada Usted puede decir Pero de veras hermano De veras Dios me dio una palabra A mí hace unos años Y me dijo No digas nada Quédate callado Solo dale un abrazo Y dile que estás ahí Con él Es suficiente Porque no hay palabras Para traer consuelo A un corazón roto A un corazón quebrado A un corazón Que acaba de perder A padre A hermano Me tocó que perder A mi papá A los dos meses Muere mi hermano Un pastor evangelista De cuarenta y seis años Iba camino Hacia la tumba Era difícil Para mí Esperar una palabra De consuelo De alguien Pero más sin embargo Hubo gente Que no me dio Mucha palabra Pero me dijo Estamos contigo Estamos contigo Hubo gente Que me abrazó Y me dio un abrazo fuerte Y fue más que suficiente Está conmigo esta noche Porque no hay palabras Para consolar Pero vengo a decirte Esta noche Alguien Si tiene el poder Para darte consuelo Alguien Tienes que decir Amén Ah porque el que estaba Llegando a la ciudad Era ahí Dijo Yo si puedo Consolarte Esa multitud De gente Que lloraba Con la viuda No podían hacer nada Alguien Que está aquí esta noche Esa multitud De gente No podía hacer nada Pero el que había Llegado Era el que tenía El poder Para darle consuelo Y le dijo No Llores Pienso que la viuda Entre lágrimas Se ha de haber limpiado Y haber dicho Quien es este extraño Que viene a decirme Que no llore Cuando todo está mal Cuando Cuando ya mi esperanza Cuando ya mi consuelo Se está yendo a la tumba Alguien puede venir A desafiarme Y a decir Que todavía Hay una razón Para que no llore Creo que no lo hay Humanamente Pero lo que no sabía La viuda Que el que estaba ahí Era el autor De la vida El dueño De la vida Misma Aleluya No hay Desesperanza Y desconsuelo Más grande Que el autor De la vida Y cuando Él dijo No llore más Porque le traía Consuelo Está conmigo Sabes que te dice Dios esta noche Mi hermana Mi hermano No llore más Por lo que está sufriendo No llores Por aquel hijo Que no quiere venir A los pies de Cristo Porque hay gente Que ha llorado Y él te dice No llores Yo tengo el poder Para transformarlo Yo tengo el poder Para Oh Lo que necesita Es un toque Lo que necesita Es un toque Tu hijo Tu hijo lo que necesita Es un toque Del Espíritu Santo De Dios Lo que tu ministerio Necesita Es un toque Del Espíritu Santo De Dios Alguien está diciendo Amén Lo que la iglesia Necesita Es un toque Del Espíritu Santo Si él te toca Si él te toca Esta noche Algo poderoso Va a pasar Cuanto dicen Amén Dile al que tienes Al lado Si él te toca Esta noche Algo 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 poderoso Va a empezar A suceder Si él te toca Oiga Entonces la viuda Dijo No Pues le prestó Atención Y dijo Cuando la palabra Llegó Y dijo No llores más Le confortó Le volvió A dar esperanza Porque esa palabra Llevaba más poder Que cualquier otra Está conmigo esta noche Volvió la esperanza A ella Se limpió De lágrimas Y dijo Alguien poderoso Me está hablando No sé por qué Pero el que me habla No es como los demás Alguien tiene que decir Amén El que me está dando La palabra No es como los otros El que ahora Este no vino a llorar Dice la Biblia Que sintió compasión Por ella Y le dijo No llore más Hay cosas Por las cuales Tenemos que llorar Pero hay cosas Por las cuales Ya no debes llorar No sé si La primera noche Se lo dije a los hermanos Cuando estaba hablando De Moisés Que Moisés Supo en qué momento Llorar No lloró Por cualquier cosa Hay gente Que por problemitas Si está llorando Hay gente Porque lo criticaron Un poquito Y le está llorando Hay gente Porque alguien Se le puso de pie Está llorando Hay gente Oiga hermano No hay que llorar Por todas las cosas Tú debes saber Cuando llorar Y cuando no llorar Moisés sabía Cuando llorar Según la historia Ya llevaba tres meses Que lo habían preservado Lo habían ocultado Pero se escuchaba El llanto De un varón Y de una niña Los egipcios Los egipcios Y el faraón Y su ejército Y toda la gente Incluso el pueblo Israel sabían Que cuando una niña Lloraba Era conocido Cuando un niño Lloraba Es uno de los milagros Maravillosos Que pasó en la vida De Moisés Entonces cuando echaron A Moisés En la canastita Hermanos Calafateada Y lo lanzaron Al río Nilo Moisés no iba llorando En la canastilla Ah ya se estaba Alejando de mamá Estaba navegando En el río Según los historiadores Era un río Infectado de cocodrilos Según los historiadores Habían aves de rapiña Que podían levantar A ese niño De tres meses Pero sabes Por qué no pasó Porque la mano De Dios estaba Alguien tiene que dar Gloria a su nombre Pero de repente Está pasando algo Y alguien dice Ve a ver la canastita Y levanta la toalla Y cuando levanta la toalla Moisés pega el grito Como diciendo No lloré durante tres meses Porque me estaba preparando Cuando yo Alguien tiene que decir Amén No voy a llorar Porque hay cosas Insignificativas en la vida Que no vas a llorar Pero hay cosas Que aunque no quieras llorar Vas a tener que llorar Alguien dice A ver esta noche Pero tú y yo Tenemos el que visitó La ciudad de Naín Que tiene el mismo poder Que tuvo para darle consuelo A una viuda desesperada A una madre que lloraba A una madre con el corazón roto Su esperanza Y su desconsuelo Estaba basada en su hijo Pero no sabía Que alguien estaba ahí Sanando su corazón Alguien tiene que decir A ver esta noche Lo que el Espíritu Santo Te está diciendo esta noche Quiero sanarte el corazón Quiero sanar las heridas Porque tal vez ha habido Infidelidad Tal vez ha habido Un error Una falla Pero el Espíritu Santo Dice Aún cuando tú crees Que la esperanza No había Hoy vengo a pasar Bálsamo en la herida Ah que el mundo te hizo Que el diablo te hizo Pero Cristo dice Vengo y traigo el bálsamo Para sanar Y curarte las heridas Ya no tienes Por qué llorar ¿A qué tienes que decir Amén esta noche? Alguien me puede tomar El tiempo hermano Porque me voy a descontrolar Con el tiempo Alguien dice Amén todavía Entonces pasa algo acá Mire Y es lo siguiente Que ahora está recibiendo Consuelo Cuando ella había perdido Ya la esperanza Había perdido El consuelo De su vida Pero alguien vino Y le está devolviendo Esperanza Le está devolviendo Consuelo Le está fortale Alguien tiene que decir Amén Algo tiene que estar Haciendo el Espíritu Esta noche En tu interior Yo no sé Pero hay gente Que ha perdido algo Y Dios se lo está Devolviendo esta noche Yo sé que hay gente Que ha perdido algo Pero Dios Le está devolviendo Lo que se estaba yendo Porque hay gente Que está perdiendo Hasta la fe Hay gente Que está perdiendo Mi hermano La esperanza En algo Que un día tuvo Y hoy Dios te dice Yo vengo a devolverte Eso que tú estás perdiendo Hay ministerios Que están perdiendo La esperanza Que Dios Los va a mover Aquel sueño Que un día tuvieron Pero Dios Les está diciendo Ahora estoy empezando A revivir tu sueño Ahora estoy empezando A levantar Lo que tú un día Soñaste Ah el diablo dijo Que yo lo iba a enterrar Que yo lo iba a meter En una tumba Que los años pasaron No, 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 no Lo que el Espíritu Santo Está diciendo Vengo a darte el consuelo Que tu corazón necesita Vengo a tocarte Para que tú creas Creas, creas, creas Que yo puedo Aleluya Aquí está mi hermano Paso a lo siguiente El poder del toque De Jesús Trae consuelo Ya estamos definidos Podría seguir Pero no me alcanza el tiempo Quería decirle Otra historia En la Biblia Que viene a mi mente Ahorita Y mejor se la voy a dar Y me pagan por eso Porque estaba fuera El mensaje Entonces mire Está el hombre llamado No sé si usted se acuerda Del padre de José ¿Cómo se llamaba El padre de José? Sí, José de Egipto ¿Cómo se llamaba El padre de José? Jacob ¿Sabía usted la historia Que cuando Le llevaron la túnica De José Sus hermanos Y le dijeron A una mala bestia Lo ha de ver devorado Dice que lloró Y guardó luto ¿Cuántos años? ¿No lo sabe? Guardó luto Más de 15 años Él se vestía de negro Y lloraba Todos los días Porque creía Que una mala bestia Había devorado a su hijo Oiga Jacob llorando Por lo que no había pasado Y no había sucedido Hay veces que nos pasa lo mismo Lloramos por cosas Que no han pasado todavía Hay gente que llora Y yo Ay Dios No sé si tú me llamaste Porque se fue una familia No, no Tú no sabes nada todavía No te pongas a llorar Todavía por eso ¿Está conmigo? Que a veces queremos Guardar luto Y el muerto No está muerto Ah Alguien tiene que decir Amén Queremos guardar luto Y el muerto No está muerto Estaba vivo José estaba siendo procesado Porque era el milagro de Dios Para preservar Al pueblo de Israel Alguien tiene que decir Amén Bueno regreso Otra vez al asunto ¿Verdad? Porque si no cierro ese paréntesis Sigo ahí Entonces voy a cerrar Ese paréntesis de José Entonces vamos al segundo toque de Jesús ¿Está conmigo esta noche? Y miren lo que hace el poder Del toque de Jesús Lo primero que hizo Le trajo consuelo ¿Está conmigo? Lo segundo que hace Es que interrumpen Los planes de esta tierra Ah Cuando yo llego a ese punto Mi alma lava a Dios Porque cuando Jesús toca Los planes de esta tierra Y de este mundo Son interrumpidos Porque el que tocó Tiene más poder Alguien tiene que decir Amén ¿Sabe lo maravilloso? Que aquí pasó No, la manta Ahí está Ahí está La toalla Gracias papá Ahora escuchen lo que pasó Dice que cuando Jesús la vio Se compadeció Y le dijo No llores Eso significa Te traigo consuelo No te preocupes Llegó tu consolador Alguien dice amén Pero le está diciendo algo más Se acercó A la caja A la taúl Al féretro Dice la versión valera 1960 Y la toca Y cuando la toca Y cuando la toca Dice que los que cargaban El féretro El ataúl Se pararon Alguien tiene que decir amén Oh Interrumpió Los planes De los que llevaban Cargando Alguien tiene que decir amén Interrumpió Los planes De este mundo Interrumpió Los planes Del diablo Interrumpió A la misma muerte Alguien tiene que decir amén El poderoso toque De mi maestro Es capaz De interrumpir A la misma muerte Alguien dice Gloria Lo que Jesús Le estaba diciendo acá A la gente Que lo estaba siguiendo Le estaba diciendo Quiero que vean Que cuando yo toco La muerte es interrumpida Cuando yo toco El que está muerto Vive Cuando yo toco Se levanta Alguien tiene que decir amén Cuando yo toco Algo tiene que suceder Y dice que los que llevaban cargando Se detuvieron Porque Un toque poderoso Había interrumpido Su camino Yo sé que el diablo Ha atacado tu vida Yo sé que han venido Luchas muy difíciles Pero Jesús dice Basta un toque Esta noche A tu interior Y voy a interrumpir Y desbaratar Los planes del diablo Contra tu casa Y tu familia Contra tu cuerpo Alguien tiene que decir amén Oígame Yo sé que tal vez El médico Nos dio un diagnóstico Que tenemos Una enfermedad incurable Hoy yo quiero decirte algo Si Jesús toca tu cuerpo Aun lo que el médico Haya diagnosticado Sobre ti Se va a interrumpir Esta noche No, 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 no No sé si usted está aquí Esta noche Se va a interrumpir Esta noche Porque Él Va a tocar Y cuando Él toca Lo que el mundo planea Lo que el diablo Planea Se interrumpe Alguien tiene que decir amén Y algo va a ser Detenido esta noche Alguien dice amén Si el diablo creyó Que estaba enviando Tu ministerio Hacia una tumba El Señor te está diciendo Esta noche Permíteme tocarte Porque si yo te toco Voy a interrumpir Todos los planes del diablo En contra de tu ministerio Y tu llamado Voy a hacer que se detenga Todo lo que el diablo Ha levantado Y el profeta Isaías Dice que si El diablo se levantara Como río El espíritu de Jehová Levantará banderas A favor nuestra Alguien puede adorar Su nombre Tercero Lo que hace el poder Del toque de Jesús ¿Está conmigo? Es fácil lo que estoy predicando No es tan difícil De memorizar ¿Verdad que sí? Ya usted también puede salir Predicando si quiere ¿Alguien está aquí esta noche? Lo que hace el poder Del toque de Jesús ¿Es que qué? No, 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 no ¿Qué hace el toque de Jesús? No, no, no Lo primero, lo primero ¿Qué hace? Trae consuelo, siervo No, hombre Usted está inteligente ¿Qué más hace el poder Del toque de Jesús? Interrumpe los planes Del mundo Y del diablo Interrumpe la misma muerte ¿Está conmigo? Yo sé que a veces Nos han dicho Ya no hay cura para ti Pero Dios dice Si yo quiero Lo puedo interrumpir ¿Está conmigo? Si el médico dice Te queda un año Dios dice Todavía falta mucho Yo interrumpo esos planes ¿Está conmigo? Cuando el médico Me dijo a mí Hace 18 años Me dijo Regrésate a morir A Guatemala Tienes cáncer Leucemia Yo empecé A orarle al Señor Y empecé A hablar con él Y le decía Dios Padre Yo no te pido Que me sane Le decía Dios No te pido Que me sane Te pido Que lo que el médico Dijo Que tengo un año De vida Que en ese año Tenga el honor Y el privilegio De predicarle A miles de personas Para que sean salvas No me sane Porque estoy listo Para irme contigo Pero de ahí Se metió El poderoso toque De mi maestro Y digo Espérate Yo voy a interrumpir Los planes De la enfermedad Los planes del diablo Lo que hoy dije Que te lleva a una tumba Todavía no es posible Y se mete La mano poderosa Del ángel de Jehová Un día en mi sótano Una luz resplandeciente Que aparece De pronto Ilumina el cuarto Y la mano de Jehová Me estaba liberando De cáncer Aleluya Hizo desaparecer Un tumor que tenía Y cuando fui al médico Me dijo Algo sucedió Tu sangre está limpia Porque el poderoso toque Había llegado Alguien dice amén Según los médicos Yo ya estuviera muerto Pero según Jesucristo Todavía no Está conmigo esta noche Tercero y con esto Termino El poderoso toque De Jesús No solo le trajo Consuelo a la viuda No solo interrumpió A la misma muerte Sino que también Hace algo Resucitó Al que había muerto Diga conmigo Resucitó Alguien dice amén Dice la Biblia Que cuando lo tocó Interrumpió Los que iban cargando La caja Pero no vivió De ese momento Solo interrumpió Los que llevaban La caja Pero después Le dijo al muchacho Joven A ti te digo Levántate Alguien tiene que adorar Su nombre Habrá un joven Que tal vez Óigame bien Esta noche Habrá alguien De acá de Lucía Que no se da cuenta Que tal vez Su vida va Encaminada Hacia una tumba Pero el ángel De Jehová Está diciendo Yo puedo Resucitarte Yo puedo sacar Habrá alguien Que el diablo Ha intentado Enterrar tu sueño Óigame bien Los jóvenes Son los que sueñan Los jóvenes Son los que Tienen más inspiraciones Y oiga la muchacha Que está tocando Teclado acá Hay algo Que quiero decirle A ella Si no procura Guardar su vida En las manos De Dios Va a haber un momento Que el diablo Va a querer Enterrar lo que tú tienes Llevarlo a una tumba Y ponerte un cargamento De tierra Donde no puedas Levantarte Pero si hoy Guardas la palabra Que te estoy dando Alguien tiene que decir A ver esta noche Si guardas la palabra Hoy en esta noche Escucha lo que te digo No habrá diablo Y demonio Que va a poder pararla Alguien tiene que decir Amén Porque hay gente Que empezó bien Con un ministerio poderoso Pero el diablo Le vino y le mató Los sueños Le mató la pasión Le mató la visión Cayó en desgracia Y ahora el diablo Lo lleva cargado Hacia una tumba Pero el Espíritu Santo Dice Aquí estoy Para tocarte todavía Porque para ti Hay consuelo Hay esperanza Y si puedo Interrumpir Las obras del diablo También puedo Levantar tu sueño Esta noche También puedo Levantar tu ministerio También puedo Levantar tu llamado Óigame Hay iglesias Que no se dan cuenta Que casi ya van Hacia una tumba Alguien está aquí Esta noche Hay ministerios Que van ya Para una tumba Porque se han muerto Espiritualmente Pero lo que tú Necesitas Es un toque Para que te vuelva A resucitar Lo que tú necesitas Es un toque Para volver a levantarte Lo que tú necesitas Es un toque Para volver a llorar En la presencia Del Espíritu Santo Lo que tú necesitas Es un toque Para volver a perseverar Porque hay gente Que está dejando De congregarse Alguien tiene que decir Amén esta noche Pero lo que tú Necesitas Es que Él te toque Porque si Él te toca Él va a resucitar Lo que está muriendo En ti Yo sé que el Espíritu Santo Esta noche Puede resucitar Lo que está muriendo En ti Hay rostros aquí De gente Que Dios me revela Que han llorado Pero un día Dejaron de llorar Hay gente Que sabía De adorar En la presencia Y dejó De adorar Porque el enemigo Los llevó Por un conformismo Porque el enemigo Lo ha puesto Sobre sus hombros Y los lleva Cargando hacia una tumba Y no es capaz De darse cuenta Que su sueño Su visión Y su propósito Está muriendo Hay gente Que tenía llamado Poderosísimo Aquí En Lucilla Del lugar Donde vienes De acá de Honduras Hay gente Con llamado Poderosísimo El diablo Se ha encargado De meterlo A una tumba Donde no puede Levantarse Donde no es capaz De ver El propósito De nuevo Donde su pasión Ya no se despierta Tal vez fue El trabajo Tal vez fue El empleo Tal vez fue La falta De economía Que hizo Que tus sueños Murieran Pero aquí Está Jesús Esta noche Y te vino A decir Yo vengo A resucitar Lo que el diablo Vino a matar Yo vengo A levantar Lo que tú crees Que está muriendo Alguien tiene Que adorar Su nombre Yo vine A sacar De la tumba Lo que está Enterrado Alguien dice A ver Esta noche Yo no sé Si tú sientes La presencia Del Espíritu Santo Que está levantando Esta noche Que está restaurando Aquí hay gente Que va a cambiar De visión Aquí hay gente Que va a empezar A caminar En una dimensión Diferente Porque el Espíritu De Dios Lo está Tocando Ay mi alma Alaba su nombre Porque el Espíritu De Dios Lo está tocando Porque el Espíritu De Dios Lo está administrando Escuchen Lo que estoy diciendo Si quieres morir Puedes morir Como está Pero si no Dile a él Esta noche Tócame Lo que necesito Es un toque tuyo Lo que necesito Es que me toque Nuevamente Porque he perdido La pasión He perdido Mi sueño He perdido La visión He perdido El interés He perdido Todo Ya casi Yo siento Que estoy muriendo Necesito Un toque tuyo Hay jóvenes Y señoritas Con grandes Grandes sueños Y sé que el diablo Tal vez te está diciendo Ahora mismo Te acuerdas Que cometiste Una falta Te acuerdas Que hiciste esto Que hiciste aquello Te está diciendo Tú no puedes Pero el Espíritu de Dios Dice Tú si puedes Porque si yo te toco Vuelve otra vez A resucitar Lo que se murió Alguien dice A ver esta noche Póngase de pie esta noche Póngase de pie esta noche Cierre sus ojos Y dígale al Señor Necesito Un poderoso toque tuyo Esta noche Necesito resucitar Hay pastores Oh mi alma Alaba a Dios Hay líderes Que han perdido Pasión Escucha lo que estoy diciendo Sabes que te está diciendo Dios esta noche Permíteme tocarte De nuevo Para volver a la esencia Que tú tenías Hay señoritas Aquí con sueños Con anhelos Dios me da una palabra Esta noche Voy a invitar A la gente Que cree que Tiene un sueño Una visión Por alguna razón Por alguna razón Se paró Pero está aquí esta noche Si estás aquí esta noche Es porque el Espíritu Ha desafiado tu interior Escucha lo que voy a decir Si crees que Dios te habló Te voy a invitar Que vengas acá Quiero orar por ti Si crees que Dios Te está diciendo Joven señorita Resucitaré tus sueños Joven señorita Puedo levantarte Puedo levantarte Aún más De lo que estás viviendo A mi alma Lava su nombre Pastor evangelista Ministro de la palabra Líder de la iglesia Lo que el Espíritu Te está diciendo Esta noche Puedo levantarte Aún más De lo que estás viviendo No es todo No es todo No es todo Lo que tú soñaste Un día Era algo más grande No es suficiente Mi alma Lava su nombre Yo no sé Si hay gente acá Que ha sido tocada Por el Espíritu Esta noche Voy a hacerte una invitación Ven para acá Si hay alguien acá Que necesita Que Jesús Que Jesús lo toque Esta noche Ven para acá Voy a llorar por ti Si hay un joven Que quiere entregarle Su vida a Cristo Porque él siente Que tiene grande aspiración Grande sueño Y él no quiere Que el diablo Lo conduzca A una tumba Él quiere que Jesucristo Lo levante Y le cambie su vida Esta es la mejor noche Para que vengas a él Y él levante tu vida Levante tu sueño Levante tu propósito Yo te invito a esta noche Querido joven Señorita Amigo que me está escuchando Tienes la oportunidad De cambiar tu historia Tienes la oportunidad De empezar algo diferente Y algo nuevo No necesitas hacer mucho Solo decirle al Señor Aquí estoy Necesito Que me des un toque De tu presencia Amén